No solo pienso en tener sexo. ¿Y qué más piensas, que le estás poniendo viejo y gordo? ¿Eso? En ti. ¡Arregla todo! ¡Van a llegar! ¿Cómo estoy? Preciosa. Yo no tengo sexo por char. Yo converso con la gente y valoro la amistad. Hola, Pedro. Me lo estoy pasando bien. Y hacía mucho tiempo que no me lo pasaba. Hay algo que no te dije. ¿Eres alcohólico? Soy homosexual. ¿Y usted no se va a meter, profesor? ¿Qué? Que este amor se los falla. Al oler la mañana, una frase ingeniosa. Yo creo en el amor. Y por una calentura no voy a mandar a la chucha al Richie. Estoy por fin haciendo algo para que te libres de mí. De tu pasado. Y de esta horrible historia de amor nuestra que tienes en tu cabeza. Amiga mía. Amiga mía. Yo sé que nunca vamos a dejar. work y aquí. Mi bien.